No mames, pendejo, por tu culpa casi me matan, güey. Ah, pendejo tú que llevas horas sin pasar del mismo nivel. Ay, que a ti muy verga, ¿no? Ah, mejor chúpate este. Yo nací para hacer cosas chingonas, güey. Anda, vende drogas, vuélvete un pinche narco de mierda si lo que quieres es dinero fácil. O mejor un político ratero como tu papá, güey. Para eso es tuya, pendejo. ¿Qué onda, ardillita? ¿Ya pasó por ti? No mames, Kendra, siempre me sales con tus pendejadas. Me hubieras dicho eso desde hace rato para no estarte esperando aquí como un pendejo. Hija de puta, estoy así de mandarle a la verga. ¿Qué? ¿Y si a tu hermano le encanta? Porque no sabe que eres un pinche muerto de hambre y que no tienes donde querte muerto. Si lo supiera, créeme que no te voltearán y a ver. Ya casi llegamos. ¿Cómo sabes? ¿Qué no ves? ¿Qué no ves? Tenías razón. Está increíble. No lo imagino. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Josín, bar pub! ¡Josín, bar pub! ¡También, barст, barrabe! ¡Josín, barba! ¡Josín, barrabajte! Másada, barrabajte! ¡Josín, barba! ¡Josín, barba! ¡Josín, barba! ¡Suscríbete al canal! Mi modem no funciona. Me dijeron que lo reseteara, hay una lucecita verde y no sé qué otra cosa y nada. ¿Te digo la neta? ¿Qué? Yo tengo el mismo modem que tú. Y funciona cuando quiere. Es pésimo. Tú estás contratado para contestar llamadas, no para decir lo que piensas. Ni tu papá, ni yo, te pedimos que nos ayudaras con los gastos. ¿Con quién tengo que hablar para cambiar un boleto para mañana? ¡Bueno! Pablo, ¿estás bien? ¡CANTA! Pues si quieres puedes seguir intentándolo. Pero no creo que lo resuelvas. Porque el dinero y la clase lo es todo, papá.